Toma uno, Gustavo Vicentín, Rubén Juárez, su amigo y admirador. Estás mirando el cielo desolado Tu historia de ladrillos y por todo El corazón sencillo lastimado Con un perfil de tangos y corralón Tal vez con tu dolor arrinconado Te vio en la calle vieja el paredón Y estás en esa esquina del pasado Al lado de lo chava y del buzón Patio mío Donde mamá me cebaba Y el tan horrecio trenzaba cada noche un desafío Patio mío De la ropita colgada de la barra que silbaba Y el sabalaje bravío Patio mío Borracho De caña fuerte yo sé que un día te irás Pero venciendo a la suerte Te iré a buscar a la muerte Para no dejarte más Te añor Los compadres Faja y lente Llora el payador sentimental Tanquea entre la sombra su cachengue La pálida pollera de percal Alevo que en la esquina mal herido De sangre entre ladrillos un mal voz Para salvarte en patio del olvido Te reza su responso Junto Antoneón Patio mío Donde mamá me cebaba Y el tan horrecio trenzaba Cada noche un desafío Patio mío De la ropita colgada De la barra que silbaba Y el sabalaje bravío Patio mío Borracho De caña fuerte Yo sé que un día te irás Pero venciendo a la suerte Te iré a buscar a la muerte Para no dejarte más La muerte La muerte De la muerte Gracias.